Sí, la verdad que estuvimos un poquito renovando acá el espacio de las canchas de pádel acá del Club Argentino, que ahora las vamos a reutilizar un poquito con el tenis. Así que bueno, va a servir un poquito para los chicos más chiquitos, sobre todo los días por ahí de mucho viento, los días de inestabilidad, de lluvia, que tengamos problemas con las canchas, bueno, venir un poquito acá y utilizar el espacio. Obviamente, como ustedes podrán ver en las imágenes después, tenemos un par de figuras marcadas como para hacer un par de ejercicios justamente con ellos. En este frontón, bueno, hay distintos colores, hay distintas líneas, bueno, a ellos justamente es lo que hace a sincapié que después van a estar trabajando. Exactamente, como vos bien lo dijiste, es un frontón que, bueno, se marcó un poquito la red del tenis y un par de figuras como para utilizarlo en diferentes oportunidades y bueno, las figuras sobre todo son para hacer ejercicios de tenis, tanto de direcciones como de profundidad, así que bueno, van a ser utilizadas para ese medio. Así ninguna clase se pierde, ningún día. Exactamente, como tenemos acá la política en el tenis de argentino, los días de lluvia nosotros damos igual, en cualquier espacio que tengamos lo reutilizamos, lo reacomodamos como para dar las clases de tenis. Siempre está bueno repetir cuándo están aquí en Argentina. Mira, estamos los lunes y miércoles como a principio de año, a partir de las 4 de la tarde, 5, de ahí en adelante estamos trabajando con los chicos y adultos, así que aquel que se quiera acercar a consultar, se acerca acá a las canchas y bueno, le daremos su horario. Más allá de estar en junio, no es tarde. No, para nada, nunca es tarde. Es más, están todos invitados, como lo dije antes, desde temprana edad, desde los 3 años que hago hincapié, que es sumamente importante el semillero nuestro, y bueno, hasta la gente grande que se anime, están invitados, nunca es tarde, sea principio de mes, sea final de mes o final de año, están invitados. Y bueno, los chicos que ya vienen trabajando desde hace un tiempo, siguen con las actividades, este fin de semana fue uno de ellos, ¿no? Con torneos y encuentros para los chicos. Exactamente, durante todos los fines de semana venimos teniendo actividad, este fin de semana hubo un pre-infantiles, torneo siempre teniendo en cuenta que son de la Liga de Tenis del Litoral Argentino, un pre-infantiles en la ciudad de Rafaela, en el Club La Cañada, y bueno, estuvimos participando con uno de nuestros alumnos, que fue el caso de More Ortiz, en la categoría 10B de ese torneo, así que bueno, una experiencia importante para ella, y acompañándolo obviamente en todo lo que juegue. Y también continúan los colorín. Continúan los colorín, tenemos la invitación de San Martín de las Escobas, así que el lunes 17, el lunes feriado, vamos a estar participando con nuestra escuela allá en el Club de San Martín. Y algo que se viene en una cuestión profesional tuya, un nuevo nacional. Exactamente, me toca a mí, en este caso, semana que viene, el miércoles, estaremos viajando al tercer nacional por equipo sub-10, en la ciudad de Buenos Aires, en Maccabi, y bueno, vamos a tener participación de los chicos seleccionados de la Liga de Tenis del Litoral, y bueno, vamos a ver a sumar experiencia, a seguir disfrutando del tenis, y bueno, compartirlos con otras federaciones también. El anterior les había ido muy bien. La verdad que sí, tuvimos la oportunidad de salir campeón, y bueno, vamos a ver si podemos repetir o con solo que los chicos lo disfruten y lo sientan de esa manera como tratamos de transmitirlo los profes. El disfrute, la alegría, ya es importante para nosotros.